Bueno, continuando con el show de esta tarde, gracias a todos los que conectan con CACU 94, Matrix 104.7, el canal de YouTube de Sin Filtro, gracias a todos, gracias a todos. Estuve por la ciudad de Nueva York, por Bastan, estuve por Filadelfia, donde quiera, la gente de verdad que conecta con Sin Filtro, Caro también estuvo por allá, ya lo de Caro es normal, ¿no? Bueno, yo tenía... Este es como tu segundo país, Estados Unidos es el primero ahora mismo, Colombia es el tercero, Colombia es el tercero. No, fíjate, la comunidad dominicana en Estados Unidos, sí, aprecia mucho a los que pertenecemos a los medios de comunicación acá y ellos como que valoran el hecho de que tú los visites, vayas a compartir con ellos, a tirarte una foto con ellos y de verdad que sí, este fin de semana compartí con toda esa diáspora y de verdad que estoy encantada, fascinada. Agradecerle a cada uno de los chicos y chicas de Lores que visitaron cada lugar, cada restaurante, cada negocio, donde estuve y me acompañaron. Vítale y trae la funda, la funda, la risa, la risa de ella, tipo de nervio, trae la funda, no, yo traje mucha satisfacción, mucha felicidad y mucho orgullo por mí misma, no, no, de verdad, señores, no se rían, no, no se rían, porque es que, no, es que señores, coge un resfriado, miren mi voz, o sea, sí, estoy ronquita, pero de verdad que yo me sentí tan bien porque siempre tengo una muy buena acogida en la ciudad de New York y en todo Estados Unidos, la gente me apoya mucho, me quiere, sí, en todo Estados Unidos, de punta a punta, una cosa, Dios mío, eso da como, mira, grima, eso da así, como que te ponen los peces, eso da grima, pero no, de verdad que muy bien y muy complacida con todo el público. Quiero un especial agradecer a todo el personal del aeropuerto del Cibao, el aeropuerto del Cibao, de aquí es el final, pero las atenciones del aeropuerto del Cibao, eso es increíble, eso es increíble, la hospitalidad, el trato, el servicio. Que oye bien, el que trabaja, el que trabaja para brindarte el servicio, tú quizá no deberías agradecerle, pero en este país, cuando te brindan un servicio, tú te sientes como tan bien, porque a veces tú vas a un sitio, no es costumbre, no, pero es en serio, entonces cuando te tratan de verdad bien, 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 tú quieres como, te quedas como marcado. Eso es si tú no llegas amanecido. Para que tú veas, eso es si tú no llegas amanecido y sin ir. Saludo a todo el personal del aeropuerto del Cibao. Usted tengo una pregunta, si no llega con el ITIC en la mano, el ITIC, que vaya lleno, vaya lleno a los payas, mueva su cara. Pero antes de tu pregunta, yo tengo una. Caro, tú tuviste una participación en el programa de Santiago Matías Padre. Del señor Santi, sí, don Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo se dio la entrevista? Muy chulo, mucho chulo. ¿Cómo se produjo la invitación? Bueno, don Santi y doña Milagros, sí, se comunicaron con Santi. Con tu equipo. Sí, y lo cuadramos, teníamos realmente una agenda bastante apretada, porque teníamos un itinerario de tal hora, tal hora, tal hora, para aprovechar esos tres días del fin de semana que duramos por allá. Pero sí, sacamos, fue rapidita la entrevista, como picantica, como puntual, pero fue como 25 minutos que pudimos sacar y compartir un ratito ahí con don Santi. Mira, y creo que dentro de lo puntual parece ser que tu fijación con la silla de Vitaly es constante, ¿no? Sí, eso no. Ay, no. Ay, no. Ay, ella no se dio cuenta. Ay, no. Ay, no, mira la cara. Ay, no, señores. No, 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 no. Mire, y lo dije claramente, lo dije claramente, yo me siento muy bien aquí en Sin Filtro, pero ella me insistió, si ustedes vieron la parte, que me miraron por encima, no trabajas ahí. Yo no vi la insistencia, yo vi una pregunta. Me dijo, si no trabajas ahí en Sin Filtro, ¿en qué otro programa? Yo decía, bueno, imagínate, en el recetario, uno no cabe ahí. Hay programas que no van con consejos. ¿Tú dijiste todo eso? No, 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 ella primero dijo ahí, después explicó. Pero ella primero dijo, porque todos lo vimos, claro, que te encanta cambiar las cosas. No, mi vida, pero de verdad, de corazón, de corazón no fue como. Yo nunca lo había pensado, pero en Aloe Focky. O sea, ella no lo había pensado, pero le llegó la idea como rápido. No, no, Vitalik, otro espacio, que no sea Sin Filtro, donde yo pudiera como entrar, sería en ese, porque ¿en qué otro más? Yo sentí, yo no la vi, yo vi el corte. Recuérdate que me fui con el amague, como se va todo el mundo. Ya. Yo vi el corte, y en el corte sentí que ni te tratamos bien, ni que... No, tú tenés que ver la entera. Pero escucha. Ese es el problema de la gente. Lo viste entera. Está bien, está bien. ¿Qué tal te parece? Si yo primero di tu comentario, luego que Juan Carlos lo diga. Oiga lo que yo dije, en el corte, yo me fui con el amague, en el corte que vi, siento que aquí ni se trata bien a Caro, ni es un ambiente cordial, ni nada. Ni somos reales aquí, ni somos reales, ni nadie. Para que cambies esa percepción sobre la entrevista. Verlo completo. Exacto. Juan Carlos, tú que lo viste, ¿qué te pareció? Está bien, pero yo me... No. Sí, parece ser que él no quiere que tú des tu opinión. Que yo me quedo con el corte. No debía de quedarte con el corte. Está bien, voy a verla, prometo verla completa. Pero va a seguir siendo. Está bien viendo lo mismo, porque yo lo vi, él lo igualito. ¿Tú la viste completa? Sí, porque mi compañera tiene una fijación con la silla de Vitaly Sánchez. Primero se habló de la silla, que esa silla ya me tiene a mi jarta. Me preguntaron también, no fue que yo hablé, me preguntaron. Señores, cuando uno va a una entrevista, tú sabes que uno no sabe qué te van a preguntar. Además, no solamente de la silla, no solamente de que quiera lo foco, que también me quitó mi manager. Porque me quitó mi manager. Es otra cosa. O sea, recuerda que tu manager es amiga tuya. Pero no era manager tuya. Pero no era manager tuya. Era manager tuya. Pero era manager tuya. Sandy Fashion USA. Ella es la dueña de... Pero hay una tienda que se llama así, Sandy Fashion USA. Está ella misma. Pero respóndeme a mi caro, que yo te estoy preguntando a ti. Yo te he respondido tranquilita, que está como muy, muy tocada. Calma. No, no, no. Dale café, dale en agua a esta niña. Espera, tranquila. No, al revés. Este vestuario que tengo puesto en el día de hoy, que luzco, es un set de Sandy Fashion USA. A mí sí me importa. Mi querido Robert quiere una vueltita, yo siempre lo conclamo. El diablo, no, pero Sandy Fashion es dura. Sí, no, otra. Pero son dos piezas. La mejor, sí, son dos piezas. Un body por dentro y un pantalón. Ok. Sandy siempre se ha dedicado. Sandy siempre se ha dedicado al comercio. Tiene una tienda aquí, en República Dominicana. Y desde el día uno, o sea, yo te estoy hablando a ti. Yo no la conozco, pero sí he escuchado. De prácticamente nueve años, diez años, que yo tengo conociéndola. Es mi amiga personal y además me viste para todos los programas. Ok. Desde Telemicro, desde por allá. O sea, la señora Vitaly Sánchez, que también es amiga de ella, que incluso las tres compartíamos juntas cuando teníamos una amistad a las tres. Ya no, ya ahora es. Sandy se reparte muy bien, porque lo hace muy bien. Sandy no se mete en los problemas de ella. Y no te metes chisme de Vitaly. Entiendo yo que no, porque nunca me ha hablado de Vitaly. Y creo que tampoco ella te podía hablar mal de mí. O que yo dije que no, no, no. Ella se maneja como muy por la orillita. Es amiga de ella y es amiga mía. Y ella ha visto que de pronto, en sentido de negocio, ha podido también ella encontrar un beneficio, tanto para ella, por medio de Vitaly y por medio mío. No, 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 no. Eso no está mal. Porque las cosas... Te escuchaba. Incluso, va a ser también de Juan Carlos Alvelo. Ya le dije a Juan Carlos, ya la propuse con Juan Carlos. Me dijo que sí, que no había problema. Va a ser manager de Juan Carlos también. ¿Y a buscar dinero para allá? Porque Juan Carlos va para Estados Unidos a disfrutar de la Díaz Fuera Dominicana. Gracias. Si mi compañera me lo permite, claro. Antes, mi amor. Ok. Sandy Fashion, claro, ella es la dueña de la tienda Sandy Fashion, pero ella no era manager de ningún artista, no era manager de ninguna figura. Bueno. Ella no manejaba a nadie. Bueno. Nosotras, como somos amigas, y a mí me estaban llamando mucho y eso, nosotras hablamos. Y ella me dijo, sí, negra, yo te puedo ayudar. Y además que ella tiene una agilidad para hablar y para los negocios impresionantes. Y nos pusimos de acuerdo, entonces elegimos que iba a ser mi manager. Mi PR, yo lo puse en mi Instagram. ¿Recuerdas que una vez hablamos, Robert, que yo dije, yo tengo una aquí en República Dominicana y tengo una afuera? Ajá. Ok, resulta que un día, oh, cáspitas, veo yo que doña Caro también agarra y pone el número de Sandy en su Instagram. Un día así de la nada. Para una persecución. Sí, sí, una persecución. Yo me siento, señores, si a mí me pasa algo, si a mí me pasa algo, quiero ser responsable. No, nada más me falta decir eso, porque es una persecución. Sí, claro. Entonces, llamo yo a Sandy. Llamo yo a Sandy. Esa muchacha es. Y le digo yo a Sandy. No, pero yo estoy hablando mentira. Vamos a que ya te mire. No, no, no. Pero dime en mi cara, dime si yo estoy hablando mentira. Vamos a llamar a Sandy para ver quién. Pero yo estoy hablando mentira. Llámame. Vamos a llamarla para ver quién. Sí, prosigue. No, pero dile, prosigue. No, no, pero estoy hablando mentira. Estoy hablando mentira. Sí, como que un poco. ¿Para dónde? ¿En qué parte? Claro, el hecho de que tú hayas negociado con una amiga tuya para que, de alguna manera, te representara a los Estados Unidos, que es donde ella reside, y el hecho de que esa misma amiga haya visto que también conmigo puede sacar provecho y puede sacar un beneficio, y me haya tirado y me ha dicho, mira, te voy a registrar esto y el proyecto. No, fuiste tú que le tiraste. Vamos a llamarla. No, pero perdón. No, es llamando la cosa. A mí me gusta la buena cara. A mí me dice. Yo no le he tirado. No. Al final estás peleando por un vestido. Mira, mira. No, no, no. Yo no le he tirado. No, no, ya yo no estoy peleando porque... Pero es posible. La verdad es que no, yo nunca le he tirado porque ya no le he tirado. Pero es posible. Es posible que Sandy quizá no tenga un concepto de exclusividad. Que ella pueda... No, es que los managers son mayores de muchísimos artistas. Tú lo has visto los managers, que tienen como tres y cuatro artistas y cinco dependientes. ¿Eso tenía manager en Estados Unidos? No, porque mira. No, yo no tenía. Mira, lo primero es que antes de que tú fueras a hacer este host en Estados Unidos, yo lo había hecho hace tres, cuatro años atrás. Porque recuerda que te llevamos unos añitos más en los medios de manera como si, como la permanencia. Podría darte vergüenza que ahora te pase el rolo. Entonces, mi amor, tú no has pasado nada. Porque siempre me quieres como tirar. Tú no has pasado nada porque yo todos los fines de semana estoy viajando en Estados Unidos. Me está yendo extremadamente bien. Me estoy ganando Michelito. Todo está feliz. Los sitios donde voy, los hielos soldados. Entonces, no sé qué rolo que tú estás pasando. No sé qué rolo que tú estás pasando. No, porque ella siempre... ¿Qué pasó? ¿Presentaste al Alfa? Lo que pasa es... ¿Te subiste hasta arriba? ¡Ey, ey! ¡Ey! ¿Esta pregunta? ¿Dónde hace esquina? Porque ahí es que tú tienes que pasar el rolo. Es ahí, en lo laboral. No, pero mientras... ¿Dónde hace esquina el Alfa? No, 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 no. Yo te voy llamando a Sandy para que Sandy aclare hasta mucho más que yo no le he tirado a Sandy. ¿Tú presentaste al Alfa? No, no, no. No, yo no presenté al Alfa, pero estaba en el Madison Square Garden. ¿A dónde? En el Madison Square Garden. Ajá. ¿Eso que es de Nueva York? ¿Cómo allá? Representando. Pero lo que yo siento es que yo no puedo decir... ¿Tú escuchaste decir eso a Santiago? Pregúntale a tu jefe. No, y a ti también. A ti también tú lo dijiste, mi amor. Mi amor, pero es que si a mí me dicen, tú vas a hacer esto, yo digo, ok, está bien. Pero tú no me has visto a mí con cara de guapa ni nada, ¿verdad? Porque yo estoy allá. Porque yo me quedé a ver despachas. Porque yo seguro no se hizo posible y eso está bien porque hay cosas que pasan y cosas que no... No, no me preocupa. Lo que pasa es que como tú quieres lucírtela y quieres brillar y tú me estás hablando de que me pasaste el rolo, pero entonces son términos feos que yo nunca te lo he dicho. ¡El rolo! No, pero yo le dije eso, Robert, porque ella me dice... No, retira eso. No retiro nada, porque ella me dice a mí, dice que recuerda que cuando tú no eras nadie, siempre cuando yo no soy nadie, ella ya había viajado mucho, ya ella había ido mucho. Entonces estoy como que cansadita de que ella siempre quiera como minimizarme, menospreciarme, pero si en un tiempo, si en un tiempo, es verdad. Ella me dijo, te pasó el rolo, debería darte vergüenza. Y te digo, pero espérate. No, mi amor, pero después de que tú lo hablaste... Pasarle el rolo a una persona es que tú estés aquí en tu pic y la otra está en el piso, que tú estés haciendo de todo y la otra no está haciendo nada, que a esta la estén contratando y a la otra no. Y recuerda, mi amor, que estamos trabajando las dos. Pero no iguales. Y son mercados. Estamos trabajando. ¿Cómo que no iguales? Yo hace poquito presenté, yo sí me subí al escenario, donde mi jefe Santiago Matías, con DJ Adoni, me eligieron para presentar suerte a 5.000 personas, todos los latinos en Miami rompimos. Está bien. Gracias a Dios, ¿eh? Mira, no diga que no es igual, porque es el mismo público dominicano. Es el mismo público, es el mismo vaina. Es posible que tú asiste a eventos más multitudinarios, que es caros. Tienes que bajar un chintú para yo no subirle. Si los otros estamos tranquilitas, yo sé que estoy tranquila. Si tú no le subes, si tú no le subes, yo no le subo. Pero cuando tú me maltratas, entonces yo tengo que maltratarte. Lo que te dije fue que antes de que tú hicieras por lo menos host, o que hicieras presentaciones, gracias a Dios. Sí, porque claro, porque desde que yo comencé, porque no vamos a desconocer, las cosas hay que hablarlas claras. Te está yendo bien, qué bueno, qué bueno que te esté yendo bien. Estás feliz. No es motivo de que yo esté triste por eso, porque no. Hay que alegrarse. Tú eres una compañera y aparte fuimos amigas, o sea, nada más por esos años de amistad. Y de los buenos momentos, de las buenas vivencias, yo tengo que alegrarme que te esté yendo bien. No parece. ¿Por qué yo no alegrarme porque no te vaya bien? Permítame colocar el audio de lo que yo vi, que prometo ver la entrevista completa. Y la propia Vitaly es quien sube el corte. Ah, que ya lo subió. Sí. Ay, ya no lo sabía. Mira, te lo juro por mi hijo, que yo no vi que tú subiste esto. El corte está en la página. ¿Qué es lo más sagrado para mí? Está en la página de Vitaly, es el corte. Ah, pero polo, no lo había visto. Donde específicamente tú vas hacia esa silla. Es lo que se ve en el corte. Y miradle las caras. Mira, mira, Robert. Escucha. Tú eres productor, ¿sabes? Que cuando uno quiere poner un cortecito. Inducir. Sí, sí. Que rompa y que se genere y que se haga viral es así. O sea, que eso es mentira. Todo se cuadra en el momento. ¿Tú te viste en la entrevista completa? Ahora, ¿no viste la parte donde yo hablé bien de ti? Que me preguntaron. Ay, sí. Busca la parte. Ay, sí. Yo vi en esa entrevista completa. Yo vi en esa entrevista completa. Me preguntaron, di varias palabras que definan a Vitaly. Dije, es emprendedora, es muy divertida, es talentosa. ¿Qué más dije? Yo lo que tú quieres. Yo no quiero nada. A ver, todos tus buenas cualidades. Porque yo soy una persona muy objetiva y no soy mezquina. Mis problemas contigo son distintos. Ahora bien, si yo tengo que reconocer tus cualidades y tus virtudes, yo las hago. Vamos a colocar el corte publicado por Vitaly y luego va a tener que retirar lo que le pasé a Rolo. Después de eso. Nos escuchamos. Nunca me había puesto a pensar en esa posibilidad de pronto de un cambio ahí mismo en el edificio rojo. Pero así rápidamente le podría decir ahí mismo, en Alofoque. Ese programa es muy chulo, muy divertido y es muy... Ese para mí es muy chulo y muy divertido. O sea, este no es chulo ni divertido. Pero me toca a mí ahora ponerlo en pausa y yo analizarlo. Seguimos. Te deja ser tú. Claro, claro. Este programa no la deja ser ella. Ay, no. Lo sabe mucho, ¿eh? Te deja ser tú. Te sabe mucho. Sí, no, porque mira. Muy bien ahí. Nunca me había puesto a pensar en esa posibilidad de pronto de un cambio ahí mismo en el edificio rojo. Pero así rápidamente le podría decir ahí mismo, en Alofoque. Ese programa es muy chulo, muy divertido y es muy... Te deja ser tú. Claro, claro sabe mucho, ¿eh? Te deja ser tú. Una pregunta, Vitaly. ¿Allá cierra micrófono? ¿Eh? Allá arriba cierra micrófono. No, siempre está abierto. No, porque allá no hay ni control. Allá eso es automático. Sí, sí, sí. Allá si tú vas a playa, tú sabes. Deja ser tú. Dale. ¿De qué? No, mira, vamos a aclarar porque, Robert, no es verdad. Está ahí. No, no, no. ¿Viste el corte? Sí, pero no está completo. ¿Vienes por mi silla? ¿Vienes por mi silla? No, no, mi amor, no, no. Mira, no hay nadie mejor que tú para ese puesto donde tú estás ahí. Ahora, si te preguntan, Robert, si a ti te entrevistan o hasta ella misma o cualquiera de nosotros. Es que ustedes no tienen que estar dando entrevistas. Ustedes son de que es la número uno y ya andan jugando con un hambre de que le pache un poco. Es que fue a don Santi. ¿Qué don Santi? A don Santi. ¿Cómo se le dice a don Santi que no le puede decir que no? No, 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 no. Oye, hombre, de programa, de programa. ¿Por qué? Porque yo te apuesto a ti que hay personas que le han llamado a ustedes para entrevistas que ustedes no se le han dado. Pero es verdad, yo no ando dando entrevistas ahora bien. Cuando tú vas a Lorenz. Porque es el papá de a los pocos. No, claro, es el papá del jefe de huerta. Pero cuando tú vas a Lorenz, no solamente porque es el papá de Santiago, no. Pero cuando tú vas a Lorenz, Lorenz. Cuatro capturas. Mira, oye, porque yo hablo. Bueno, yo tengo aquí cuatro capturas de cuatro comunicadoras de este país de respeto que le han llamado a ustedes, le posponen y le cambian la jugada. Tienen que la ver también aquí. No diga eso, no mencione, no diga eso. Hay momentos, hay momentos, Mariachi, que uno no está apatando entrevistas ni de hacer mediator. Y tú decides justo como talento. Para que te pregunte lo mismo, porque recuerda que te van a preguntar casi lo mismo en todas las entrevistas. Vamos a definir esto. Ok, mira, tienen que ver la entrevista completa. De todos modos, aprovecho la oportunidad para que todo el que está viendo este contenido vaya también y vea la entrevista que me realizó Don Santi y Doña Milagro y su equipo de trabajo. Tienes que ver. Sí, Don Santi. Tienes que ver Robert. Y la llevó mi manager ahora. Y no llevaste. La llevó para todos los lugares que me llevó a mí. Nuestra manager, mi amor. No, nuestra no, porque ya yo te la dejé. Tienes que. Nuestra no. Sí, yo te la dejé. ¿Sabes por qué? Yo te la dejé. Porque es nuestra amiga que también tiene que dividir la amistad y nuestra manager también. No, porque ya usted metió Sizaña ahí y se quedó ahí. Quédese ahí con ella. Ya yo no la quiero. Ya no la quiero. ¿Cómo tú sabes que se metió Sizaña ahí? La canceló. Porque cuando yo contraté a Sandy como mi manager, aparte de ser mi amiga. Contrato de exclusividad. No, no fue exclusividad. No fue exclusividad. Te dio duro ahí. Dale los milas. Los cuatro mil que se ganó conmigo ya. Pero ella se ganó Maddie ahí conmigo. Maddie ahí se ganó ella conmigo. Todo el mundo está por su dinero. Maddie ahí. Todo el mundo está a trabajo. Cuatro mil. Nadie está añado, todo el mundo está a su trabajo. Pero pregúntale, llámala. Todo el mundo está a su beneficio. Llámala para mí. Todo el mundo está en su prosperidad. El triple se ganó conmigo la otra vez en New York. Wow. Y no se trata de dinero. Se trata de que si yo tengo una mayor... ¿Cómo yo voy a ir donde la manager de Caro? Ahora. Mira, tú quieres ser la manager mía. Yo nunca haría eso. Es que yo no lo dije. Nunca haría yo eso. Yo no se lo dije. A mí ella me dijo, quiero llevarte, te voy a proseguir un par de cosas para que vayamos para el hogar. Bueno, ella me dijo a mí que fuiste a tu coletírate. Bueno, mal hecho. Y yo la estoy llamando y no contesta porque quiero llamarla. Ahora, ustedes son dos viejitas chismosas también. Chismosas no. Y te voy a decir, y te voy a decir, y te voy a decir una cosa, es que los negocios no se pueden mezclar, no se pueden mezclar, está mal eso. Y te digo una cosa, está mal, que me parece, sí, me parece como tonto, el comentario de ella, sí, de tú celar una persona que ella está trabajando contigo con Mariachi, con el que se esté buscando, ella está trabajando, ¿eh? Celar no, es mi dinero, es mi negocio. Ella está en negocio. Es mi negocio. Y recuerda que ella no es una persona particular, es amiga mía. Es mi negocio. ¿O tú no te acuerdas que es amiga mía también? ¿O tú no te acuerdas que es amiga mía? ¿O tú no te acuerdas que si tú entras a la tienda, tú encuentras tres fotos mía en grande y la tuya no aparece por ahí en la tienda de ella? ¿Qué? Entra de Sandy y Pacho, fotos mía en grande, la tienda de la tienda. ¿Qué? Que bueno que ella tiró eso, señores. Esa es mi amiga también, suya, pero mía también. Quítate esa ropa ahora, que me la quiten vivo. Dale víctima. Ella le encanta hacerse la grande. No, es la verdad. No, 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 es la verdad. ¿Tú sabes por qué no hay una foto mía ahí? Es la verdad. ¿Tú sabes por qué no hay una foto mía? Porque yo no le mandé la foto y la puedes preguntar a ella. Y me decía, amiga, amiga, mándame la foto. Porque ella quería poner a Caro Brito, a Jen Quesada y a mí. Y ella me decía, amiga, mándame la foto, amiga, mándame la foto, mándame la foto. Yo nunca le mandé la foto de ese flyer. Y no porque yo no quería. Nunca le dije a ella. No, nunca le dije a ella. No, puede estar la foto de las dos. Ella no permite que ella trabaje con las dos y que haya fotos de las dos. No, no, eso no. Eso es egoísmo. No, no, no. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo no tengo ningún problema con ella. Nunca le hablé a Sandy de Caro de ropa. Porque la tienda, recuerda que cuando yo conocí a Sandy, ella tenía su tienda ahí y ella viste a todas las celebridades, incluyendo a Caro Brito. Es amiga de Caro. Nunca me metí con Caro. Incluso después del problema, ni nunca le dije, no, no le prestes ropa a Caro o me voy de aquí porque tú le viste a Caro. Nunca le dije eso. Ahora bien, cuando yo la contraté como manager, Robert, no sé si tú me entiendes, ella no era manager de nadie. Yo la contraté. Entonces, si Caro y yo tenemos un problema. Yo la puse a ser eso. Yo soy su primer talento. Sí, yo soy su primer talento. Entonces, si yo la busco a ella mal, déjeme terminar, que es una mala imprudencia. Al final está peleando por un vestido. Es irresponsable a ella decir que yo le tiro a Sandy. Cuando yo le tiro a Sandy, ella fue la que me tiró a mí. Entonces, yo soy su primer talento. Ella no había manejado a nadie. Entonces, como que es feo que si Caro y yo tenemos un problema y Caro venga donde mi manager. Ah, mira, yo quiero que tú también seas mi manager. Oye, ¿en qué cabeza es y cómo es que te voy a explicar que yo no le dije a ella nada, que ella fue la que me propuso a mí hacerme este viaje para allá, para Lones y acompañarme? Señores, miren, ustedes, ustedes, repiten. No, lo de ella, oye, lo de ella no tiene madre. Déjame decir algo muy serio. Ustedes se están dejando llevar del sensacionalismo, de los fanáticos y de la película y le están haciendo un daño colateral a su carrera que ustedes ni se imaginan. Aquí hay empresas que por el simple hecho de que usted está violando código y no está tirando cosas que se hablan en una mesa cuadrada, tirándola para adelante, están perdiendo mucha credibilidad. Nadie está tirando nada para adelante, María. Y le doy permiso, si tú lo quieres conmigo, escucha. Pero de verdad, se están haciendo un daño que usted no se está dando cuenta. Nadie se está haciendo daño. Cállate, espérate. Si no lo estás haciendo daño, quédate tranquila. Oño, tanto que habla. Es verdad, estoy de acuerdo con eso. Es muy feo, esa ridícula de cada rato de parte tuya. Que van a seguir siempre, van a seguir siempre anunciando chimichurri y tienda y mi pelo de hoy, gracias que si yo qué, y disparate. Yo estoy jarsa de cela que siempre digo que tiene que estar tranquila y que yo no tengo que decir nada. Pero mira, ahora que tú mencionas, mariachi. Es que ñoñería, es que ñoñería de estilo de la mano. No actúa con ñoñería, tú actúa con ñoñería. Pues para qué te acercas todo lo mío, todo lo mío lo quiere. Quiere el programa, quiere la mano y él quiere todo el mocoño, tranquilízate. Dale la peluca esa también y dásela. Porque también usted tranquila y todo, pero coño, es ahí, 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 ahí. Pero ¿y qué es eso? Coño. Pero mira, una cosa. ¿Puedo hablar? Te voy a decir algo. Oye, ¿por qué? Pero antes de escuchar a Gary. No voy a consejar. Mira, si la señora Sandy Fashion, tú fuiste su primer talento, no significa que de por vida tú serás su única y exclusiva talento. No, pero. ¿Estamos claros? No, no, estoy de acuerdo contigo, pero si tú sabes que hay dos personas que tienen problemas, tú evita. No, me traje, no he traje. Tú evita. No, me traje ahí. Mira. Tú evita. Lo otro es que yo le hallara un poco de razón a ella, si fuese que ella tuviera un mánager, que yo no lo conociera, que no fuera amigo mío, que no fuera una amistad mía y pasara eso. Pero porque tú no la pusiste antes de mí si teníamos años siendo amigas de ella. Es que yo no sabía ni que ella era mánager ni nada. Es que yo no era mánager. Por eso, pero ella me tiró a mí y me dijo, mira, te voy a organizar esto y esto y esto y yo no dale fuego. Se bucó a contigo, se bucó. Claro. Y yo con ella. Claro. Porque vine con la funda en el bolsillo. Discúlpeme, hagan lo que ustedes quieran las dos. Es que yo no tengo problema de que... Mira, yo ahora mismo, en un rato le dije, claro, mira, hay una persona que no quiere para un... Normal, yo no tengo problema con eso, ni hacer host con ella, ni trabajar con ella. Recuerda que me enteré primero de eso que tú. Y le dije yo a Sally, yo no tengo problema. Pero yo no sabía. Yo te lo dije ahora. Le dije yo, sí, eso fue delante de mí. Yo le dije yo no tengo ningún problema en hacer un host con ella, en presentar con ella, en laborar con ella. Yo no tengo ningún problema. Es trabajo, es dinero, mija. Es trabajo. Y ver si es verdad que ella dijo esas tres cosas. Es trabajo, pero no quiero. Escucha las tres cosas que ella dijo. No, no sé, ya me no me importa nada. Me había puesto a pensar en esa posibilidad de pronto de un cambio ahí mismo en el edificio rojo. Pero así, rápidamente, le podría decir ahí mismo, en Alofoque. Ese programa es muy chulo, muy divertido y es muy... Te deja ser tú. Caro sabe mucho, ¿eh? Te deja ser tú. Te lo corto, no me dejan desarrollar la respuesta. Pero lo primero que ella dice... Lo primero es... Lo que le interesaba para poner a la gente... Pensar locura. No pensar locura, pero eso fue lo que te dijo. No, mi vida, tú tienes que poner la respuesta entera. Claro, nadie te está poniendo la respuesta entera. Y la parte de donde yo resalté tus cualidades, eso tú no lo pusiste. La voy a buscar. ¿Por qué tú no publiquiste esa parte? Busca la entrevista completa y míratela completa. Lo que pasa es que estás pendiente tú del chime, nada más. No me importa nada. No tienes la mente abierta para tú verlo completo. Porque yo hablé bien de ti. Sobre esto. Pero una pregunta, Caro. Y te voy a decir algo fácilmente. Yo pude haber dicho que yo me iba a poner esto en el radio. Entonces también en esto en el radio se iban a poner las chicas de allá de que a pelear conmigo. A poner videos de que los quiero sacar de aquí. Los quiero en una silla. El problema eres tú, mi vida. Pero tú no, yo no tengo problema contigo. Tú tienes que dejar ese problema tú ya. Cinco meses después, no tengo problema contigo. El problema lo armas tú todos los días en tu cabeza. Sandy Fashion debería aparecer ahora. Llámala, llámala tú que tienes un número. Llámala para preguntarle. Porque a mí no me contestó. Parece que está ocupada. Ella vive en Los Ángeles y tiene varias horas de más también. Ya no es tu manager. Ya no es mi manager. De menos. Señor, ¿y la moto está perdiendo ella? Ya son las dos de la tarde. Sí, sí, sí. De pronto. Ya tiene que estar almorzando. Míralo, ¿ya tú escuchaste esto? ¿Está bien? ¿Ya escuchaste? ¿Eh? ¿Ya escuchaste? Pero tengo que oírlo otra vez. Repítelo otra vez. No, 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 no. ¿Por qué se disgregó en la conversación? Y olvidé lo que iba a decir. Es que es cortecito. Jodió la relación mía y de Amelia. Y jodió la relación mía y de Sandy. Porque lo de ella es joder. Oye, ¿y qué es lo de Amelia? Wow. O sea, Amelia, lo jodiste tú cuando le faltaba el respeto diciéndole con la galleta del marido. Pero después que me quillé con ella, después que tú le dijiste todo lo que le dijiste. Tú mismo fue que tú dañaste tu relación. Porque recuerda que fue aquí los problemas de ustedes y yo no estaba presente. Porque Caro me dijo. Eso es mentira. Él todo decía. Tú no te acuerdas, Robert. Eso es mentira. Porque Caro me dijo. Porque Caro me dijo. Ese día, la respuesta que tú le diste a Amelia, ahora que tú trajiste esto que ni siquiera, oye, me... No hace esquina. Tiene que no hace esquina. Pero ahora que tú lo trajiste. A mí no me importa. Lo que ella te dijo no era tan fuerte para lo que tú le respondiste. Tú te desproporcionaste totalmente. Tú le sacaste una cosa que a ella le dolía. Tú le sacaste una cosa por la que ella venía pasando. Situaciones bien difíciles con eso. De la gente burlarse de ella. De todo el mundo ponérsela en contra. Y le sacaste una situación bien fea. Lamentablemente. ¿Me entiendes? O sea, que el problema... Los atapollos que te dio Amelia, te lo buscaste tú misma, mi amor. Lamentablemente. No me eches culpa a mí de eso. Mira. Déjense de eso. Mira qué es lo que pasa, Caro. Que lamentablemente hay muchas cosas que a uno le duele. Porque a mí me duelen muchas cosas. Y hay temas que a mí me tocan y me pueden doler. Qué brillante. Sí, sí, hay temas sensibles. Pero lamentablemente todo lo que es público, cualquiera lo puede usar en tu contra. Ay, Dios mío. Lamentablemente. Ahora mismo se dio una situación que estaban todas las páginas hablando disparate, tergiversando informaciones. Y Caro la trajo a colación aquí. ¿Cuál? La que... Ay, pero mire, ¿qué es esto que estaba viendo por aquí? Que mi compañero dice esto. Mira, me están involucrando a mí. Yo te pregunté porque yo estaba viendo y me están involucrando a mí. Si no, no me meto, ni me importa. Y con razón, porque tú fuiste la que saltaste a dar declaraciones. Pero tú sabes perfectamente... ¿Declaraciones de qué, mija? Tú dijiste de qué. Tú estabas de chivirica con el dueño de la máxima sabiendo que no era así. Ok, entonces tú te atreves a decir aquí en público, ahorita mismo, que tú te has separado de esa persona por eso, cuando tú sabes que no es así. No, pero fue parte de. Ah, tú sabes que no fue así. Pero fue parte de. Que no fue así, usted sabe bien su situación, que no tiene nada que ver, porque yo sé. Pero como tú vives con tu soca, ¿por qué? Porque Sandy te dijo. Yo no vivo contigo, mucha gente me dijo. Ah, ok. Mucha gente me dijo. Bueno, yo, yo, hagan lo que ustedes quieran, váyanse a la trompa. Incluso no puedo mencionar otras personas que tú sabes que tienen credibilidad. Nadie, nadie. Con ese tema, y no lo voy a mencionar para nosotros. Nadie tiene credibilidad, porque no digo que tienen credibilidad un tema de dos parejas. Y por eso, y por eso lo hablé aquí, porque no me gusta que cada cosa, cada situación quieran achacármela de mí, que tengan que ver contigo. Tú tienes que tener, óyeme, ser responsable, decir, óyeme, esto no tiene nada que ver con ella. Hay que tener manejo. Mis problemas con vida, con su esposo, con su pareja, son otras cosas. Pero hay que tener manejo, porque mira, a cada rato yo estoy en Instagram aquí, pasando así informaciones. Y yo veo chisme y vaina tuya, y yo no digo, ay, Caro, aclara esto. No, porque me están metiendo conmigo. Víjale, y tú lo que vamos a hacer, borra eso de tu Instagram. ¿Y por qué? No, déjalo ahí. ¿Por qué? Porque ella fue que lo dijo. Yo siempre he dicho, señores, nadie es culpable de lo que le pasa a uno más que uno. Ella fue la que dio esa declaración. ¿Acaso puse yo algún corte mal? En la entrevista completa, en varias ocasiones, intentaron, tú sabes, como sacar de mí algo negativo de Vitaly. Usted se desplayó. Usted se desplayó. Jamás. Voy a buscar esos cortes. ¿Tú lo viste? Lo mata por ella. ¿Cómo es que tú viste en algún momento que yo malsateada compañera? Usted se despachó hablando ahí. No, dí la verdad. Usted se despachó hablando. No, pero la verdad, yo no habló mal de ti, Vika. Jamás. No. No, no. No, no. Es que yo no estoy diciendo que habló mal de mí. Jamás. En todo momento fue que yo dije que lo malsateada. En vez de tú poner ese pedacito de ese corte, las veces que hablé de ti, entonces eso no lo pusiste. Yo me llamo a mí, en serio. Borra ese corte. ¿Pero por qué? Que no hace quina con nada. Porque lo de ella es provocar. Si es provocar, dice que yo no lo he visto. Voy a buscar y mañana voy a traer. ¿Cómo es que ella dice? Porque las preguntas se le hicieron y ella le respondió eso ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero no dice Vika, Lía. Pero incluso repítelo, Robert, para yo pícate. No, espérate, porque antes que repitan, van 10 veces que repitan, quiero hablar de hace rato y no me dejan hablar, maldita sea. No, ay, tú querías hablar. Cierra todo eso, Vika. Cierra todo eso. Cierra todo eso. Tanto una como la otra, porque aquí el público de Sin Vika ahora mismo está harto, y yo estoy harto, de estos malitos bochinches. Aparecen dos barriales, dos locas viejas. Los problemas que ustedes tengan, lo hablan ahí afuera, en la maldita cuartico que está ahí. Lo hablan porque estamos cansados. El público tiene media hora. Ese problema de Sandy y Facha, ¿no tenía que saberlo nadie? Oye, por un trapo de vestido. Eso no tenía que saberlo nadie. Por un trapo de vestido, por un trapo de vestido. Dos mujeres profesionales ricas peleando por un vestido. ¿Quién mencionó a Santu? Ustedes tienen que tirarse a pelear el loco, darse galletones y ya, fuera del aire, y ya. No, 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 no. Lo que pasa es que estamos cansados. No, 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 estamos cansados. Estamos cansados de tiro la piedra con la mano. Estamos cansados de eso. Ya estoy harta de eso. Y estoy harta del manejo gaviano. Estoy harta de eso también. ¿Cuál es ese? El manejo gaviano. El manejo, el manejo. Pero... Ya, ya, ya. Sí, pero ninguna quedan bien. Si alguien hace algo, se hable y ya y punto. Porque esto es sin filtro. Y que se joda la vaina. Y el que no quiera, tenlo ahí. Que deje de andar haciendo disparate. Tú no me veas mirando declaraciones por ahí. Dice que quiero la silla de caro brito. Quiero la manda y de caro brito. Pero mi amor, si vamos a la entrevista de Don Santi. Vamos a la entrevista de Don Santi. Te preguntaron muchísimas cosas de mí. Y no dije nada. No dije nada de ella. ¿Cuánto disparate? Ellos ahí mismo en la entrevista me dijeron. Pero cuando solo te preguntamos a Vitaly por ti. Vitaly dijo esto y esto y esto. Ahí mismo en la entrevista. Tienes que verla. Que no volvería a ser amiga de Gigi. Hay que volverla a ver. Eso fue lo único que yo le dije. La voy a ver todo y mañana. Por eso, amor. Yo te invito ya a la gente. Yo la voy a ver y voy a traer esos cortes. De cosas positivas. Ah, la va a traer. Claro. Finalmente, mi sugerencia. Borra ese corte de tu Instagram. No, ¿y por qué? ¿Cuántos comentarios tiene, Gary? ¿Usted puede entrar, por favor? Ella no te tiene bloqueada. Ve a ver. Bloqueada. No, ni Vitaly ni Caro me tiene bloqueada. Tiene 3.629 comentarios. Tiene 3.629 comentarios. Y a lo fondo. Y más de 31.000 me gusta. 3.600 comentarios. Tiene eso. Ay, a mí me importa ya que se maten. Además, ahí pueden existir dos féminas. Con su propia comunidad dándome promoción a mí. Porque yo no cojo tu video para montar en mí. Han pasado de todo. Y cada vez que yo te veo a ti, yo en mi página no te monto. Tú puedes buscar en mi página y no hay nada de ti. No, porque tú lo decías todo lo que decías en el otro programa. Yo si no, nada que ver contigo ahí. Pero como ya tú no tienes el otro programa para acabarme, se te acabó el darme. No, porque acuérdate que no es acabarme, es aquí. El hacer de la santa y darme allá se te acabó. Recuerda que aquí con cualquier disparate que tú te saltes, que hay respuesta y hay menudo para devolver aquí. Nadie se te queda callada, tío. Por eso, aquí de cara a cara. De cara a cara. Jamás. No como antes, que yo no me podía defender. Que decía, oye, venía aquí con un maestro. Claro, y todas las indirectas cuando te iban a lofoque, con todas las directas que me tirabas allá. A lofoque no se te dan chisme. En a lofoque, donde tú quieras estar. Allá hay donde más chisme. Allá hay donde más chisme. Yo no quiero estar dando a lofoque. ¿Y qué fue lo que tú dijiste ahí? ¿Qué fue lo que ella dijo ahí? ¿Qué fue lo que ella dijo ahí? A mí me hicieron una pregunta que de no estar, no, que de no estar en este programa, ¿qué otro programa, qué otro espacio? ¿Qué otro programa tú quieres estar? Me pusieron a pensar y dije, coño, en este no es radio, el equipo me parece que está súper perfecto ahí. Y en verdad, yo, me considero que yo ahí no entro. Yo, como profesional. La aldea no me interesa para nada. Wow. El sonido. Hay programas como recetario que tampoco tienen que ver nada de lo que es uno. Hay otros profesionales. O sea, empecé a ver, yo empecé hasta mencionarlo. Por eso te digo que no pusieron el corte completo porque yo desarrollé bien la respuesta. Y yo dije, bueno, a lofoque podría ser. Porque a lofoque es esto. Es como más chill. Tú puedes decir lo que tú quieras, puedes ser lo que tú quieras. Te puedes manejar como tú quieras y no pasa nada. Por eso lo puse como ejemplo. O sea, lo debe. Más no porque yo dije que me muera por estar dando lofoque. Debe evitar y borrar ese corte. Despachame. No, no, en serio. Debe evitar y borrar ese corte. Absolutamente. No, yo no sé, son sus redes. Gracias por buscarlo. Wow. Es verdad. ¿Y para qué lo va a borrar? Si ya lo publicó, me imagino que qué, no sé si hoy, ayer, ya tiene no sé cuánto comentario. ¿Para qué Robert lo va a borrar? Lo dejé ahí. Que cuando ella entre a su página tenga que ver mi rostro ahí. Ey, ey, ey. Si no lo archiva o no lo elimina, tiene que verme ahí, tu propia página, dándome publicidad, dándome promoción. No importa, yo te veo diario aquí, además con mi compañera, yo te doy publicidad. Sí, te doy un poco. Sí, te doy un poco. Sí, te doy un poco. Está complicado el asunto.